Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Moodbox. En este video vamos a hacer la parte de las piernas del personaje. Entonces vamos a empezar por añadir un poco de musculatura en esta parte y en la parte de atrás para después hacer la rodilla y los gemelos y los tobillos. Bien, vamos con nuestro herramienta de esculpir. Añadimos un poco el tamaño y la dureza y vamos a empezar a añadir un poco de musculatura. Añadimos un poco la dureza de la herramienta. Ahora con Smooth. Añadimos un poco. Añadimos un poco la dureza de la herramienta Smooth. Añadimos un poco la dureza. Añadimos un poco la dureza. Añadimos un poco la dureza. Un poco aca. Un poco más, un poco más. Y ahora vamos a suavizar. Hemos suavizado un poco más. acá ya tenemos un poco más de musculatura con los lados lo suavizamos y ahora vamos a hacer la parte de las rodillas echicamos un poco esto y empezamos a añadir un poco de volumen a la parte donde irían las rodillas del personaje engruzamos un poco la pierna acá podemos genizar un poco más ahora vamos con la parte de los gemelos agrandamos un poco nuestro incelio aumentamos la dureza y añadimos más masa a los gemelos de nuestro personaje ya que nuestro personaje tiene una cabeza de toro y unos cuernos debe tener unas piernas fuertes que le permitan sostenerse eso es importante a la hora de estar modelando un personaje previamente hemos hecho un concept y debemos hacer que todo el cuerpo de nuestro personaje coincida con las partes físicas que tiene este personaje tiene una cabeza muy grande el cuerpo debe ser fuerte que le permita sostenerse ya que nosotros siempre modelamos la realidad vale un poco más acá y ahora lo usavizamos un poco disminuimos un poco la dureza de la herramienta aumentamos un poco el tamaño y empezamos a suavizar un poco internamente acá de las piernas la parte de atrás de las piernas la parte de atrás de los gemelos la parte trasera del personaje lateral y ya básicamente tendríamos las piernas del personaje en el siguiente video vamos a añadir una parte de ropa interior para nuestro personaje para no dejarlo descubierto y finalmente pasaremos a la parte de los pies que los pies son una especie de cascos como los que tienen los toros o los caballos no olviden guardar con control S y nos vemos en el siguiente video